Jaime Munguía A poco se quitó el impacto y comenzó rápidamente a equilibrar la balanza Fue hasta el sexto round que el tijuanense logró encontrar el rostro de Johnson con un upper de derecha Provocándole un severo corte en el labio inferior A pesar de los esfuerzos del caribeño por continuar, el médico ya no le permitió salir, decretando el triunfo de Munguía El nuevo monarca de peso medio de la organización mundial de boxeo mejoró su récord a 36 victorias, 29 de ellas por knockout Tras el combate, quien habló en las redes sociales del peleador fue su promotor Fernando Beltrán Quien dijo que hay Jaime Munguía para mucho tiempo Esperamos que represente a Tijuana ante Gennari Golovkin, Canelo Álvarez O quien nos dé la oportunidad de demostrar que Munguía es el mejor peso medio del mundo